¿Quién ha sido la última persona que la ha visto? Bueno, Felipe estuvo con ella toda la noche. A ver qué dice. Felipe no dijo nada. Felipe dijo que ella estaba cansada de que se fue a dormir, pero... A ver, ella estaba bien y luego se tomó una copa y de repente... ¿Se le echaron algo en la bebida? ¿Cómo qué? No sé, un somnífero. Deberían de tener a alguien entre los invitados para dar la señal de acortar la corriente justo cuando ella estaba sola arriba. Deberíamos llamar a la guardia civil. No, Laura, por favor. Que no, que no, de verdad, que no. Que no quiero que le hagan daño. Hola, Pa. Estamos cerca. La tía Ana nos vino a recoger al aeropuerto. Joan, ella es mi hermana Laura. Mucho mejor. Nada que ver con el anterior. Está muy guapa. Qué guapa. Qué guapa. Qué grande es la vieja. Tu madre, el Paco. Estuvieron enamorados. ¿En serio? Paco, ven. Haced algo, por favor. ¿Qué pasa? Le ha pasado algo anoche. ¿Y tú no viste a nadie sospechoso? Debían de tener a alguien entre los invitados. Llamo a Alejandro y que venga cuando es posible. ¡Mi hija! Déjeme decidir qué hay que hacer. Antonio, vale. Ya está. Déjame en paz. No es obra de desconocidos. Tenéis que estar atentos a vuestro entorno. Si tú estás de acuerdo, hay una manera de ayudarla. Te estás involucrando demasiado en este asunto. Oye, ¿quién confías a todo el tanto marido? ¿Qué más le dijiste? Todo. Nos lo habíamos jurado. Están todos metidos. Y tratar de descubrir quién lo sabe. Ahora todos lo saben.